¿Quién no lloró por amor? ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorada más de nunca De un amor equivocado Y quien aprendió a llorar A ver, ¿a qué no le ha pasado? Que levanten la mano Que no lloró a Dios Que levanten la mano Que no se suyo por amor Que levanten la mano Que no lloró a Dios Que levanten la mano Que no se suyo por amor Vengan, 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 vengan Que levanten la mano Que no lloró a Dios Que levanten la mano Que no sufrió por amor Que levanten la mano Que no lloró a Dios Que levanten la mano Que no sufrió por amor Que levanten la mano Que levanten la mano Vamos con esa negra ¡Ajá! ¡Oye a ella!